de la final de vuelta del fútbol mexicano porque se enfrentan América contra Tigres, empataron a uno en la ida en un partido cerrado, pero las águilas fueron superiores, presentaron una mejor versión, pero como dice la canción, y todo para qué. Mi Vero, ¿qué te imaginas en esta final de vuelta en cuanto a la forma de jugar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi Merca, mi querido Moon Ray. Bueno, mira, estamos tranquilos y me uno a ese tren de aficionados, apasionados a los Tigres porque ya sabemos lo que es el perfil Tigre, sabemos que los Tigres tienen mucha experiencia en llegar juntos a finales, las saben cerrar muy bien, sobre todo si es de visita, les ha tocado las últimas ganar de visita, van a tener que evitar errores, van a tener que dejar ese ego a lo mejor y confianza a un lado, creo que conociéndolos van a dejar todo en la cancha, toda la garra y al final sí va a ser un partido muy parejo, por supuesto, son dos equipazos, el América obviamente en su casa y haciendo lo mismo, dejando toda la actitud en el campo, yo creo que pueden llegar hasta instancias de penales y ya si hablamos de esas instancias, sabemos que también Tigres tiene un peso, muy muy grande como lo es Nahuel Guzmán en el arco, con esa personalidad, con esa confianza y esa seguridad que tiene él, creo que tiene mucho más experiencia que Malagón, pero vamos a verlo, va a ser buenísimo partido, lo estoy, pero muy segura. De los últimos seis títulos que tiene el equipo de Tigres, cuatro han sido en calidad de visitante, Tocayo, algo le saben jugar fuera de casa, ¿cómo estás? Es el equipo con más experiencia del fútbol mexicano, sin duda, en América fue mejor en el partido de ida, tuvo más posesión de balón, le dio mejor circulación a la pelota, fue más intenso, me parece más frecuencia de llegada porque generó más opciones claras que el equipo de los Tigres, que en ese rubro se vio chato, pero cometió el gravísimo pecado en América de dejar vivo a un todopoderoso, todoterreno como es Tigres. El equipo, me atrevo a decir, con más experiencia en el fútbol mexicano y si no nos remitimos a la nómina, a la liga de los Tigres que tiene a tipos como Nahuel Guzmán, como Guido Pizarro, como Rafael Carioca y como André Pierre Guignac. Esa columna vertebral puede ser decisiva para que Tigres alce la copa este domingo en la cancha del Estadio Azteca, aunque yo marcaría, por lo visto en la ida, como ligero favorito al equipo de la América. Jugó mejor, me gustó más el América, pero Tigres es un animal, no de liguillas, es un animal de finales. Sí, señor, mejor definición imposible, animal de finales. Veamos entonces el historial Tigres y América en el Azteca. La ventaja es para las águilas con 16 triunfos sobre 11, 10 empates y vemos la cantidad de goles a favor, superior también el conjunto de Coapa. Las estadísticas sirven para divertirnos, le dan un toque distinto porque no juegan. Para apostar, hombre. Para ponernos en ese contexto, totalmente de acuerdo, pero yo sí creo que el factor Nahuel Guzmán puede ser definitivo por lo que mencionas, porque vimos un partido muy parejo y no dudaría que la vuelta sea igual. Ahora, Malagón es un gran guardameta, tiene talento, pero Nahuel es Nahuel en las finales. Tienes toda la razón. Y a ver, también Guiñac, no nos olvidemos de él solamente porque no haya hecho una buena actuación en este partido, en esta final de ida, porque al final no le llegaron esos pases, esos balones que él necesita, de la manera que él necesita para simplemente convertirlo en gol. Entonces, yo creo que él también anda motivado siempre. Es que pasan los años y parece que él ni siquiera cuenta eso, pero lo que sí cuenta son los goles y él ya está por cumplir sus 200 goles con esta institución. Yo creo que los va a querer celebrar en el Azteca. Y bueno, ahí agárrate de la mano simplemente de todos los que están por cumplir también seis títulos y es que lo ganan juntos como un Aquino, Nahuel y Guiñac, que ya los mencionamos. Es muy fuerte ese factor de experiencia. Creo que pesa muchísimo. Ojalá simplemente den un muy buen partido, porque la verdad sí son los dos mejores equipos de la Liga MX. ¿Tigres campeón? Tigres campeón. América campeón. América campeón. Bueno. ¿Y tú? Le voy al Toluca. Gracias por acompañarnos. Nos vamos en esta edición de Punto Final Extra. Y recuerden entonces que el pronóstico de su servilleta lo dije hace algunos ayeres, pero para eso está el video y lo vamos a buscar y se los vamos a presentar. Por mí... Que pierdan los dos. No, no. Por mí... Por mi Tigres. Por mi Tigres. La verdad, por mi Tigres. Yo por el buen fútbol América. Pero dije otra cosa al aire, entonces estoy con sentimientos encontrados. Nos vamos. Gracias. Hasta la próxima.